Bienvenidos al podcast de Actualidad iPhone. La más destacada de esta semana ha sido la presentación del iPhone 4 con la operadora Baysom en Estados Unidos. Apple rompe por fin su exclusividad con AT&T en el país y ofrece más libertad a los clientes. José Joaquín Torcida amplía la noticia. Esta semana era el aniversario del lanzamiento del iPhone en Estados Unidos. Hace cuatro años Apple presentó un móvil que revolucionaría el mundo de la comunicación. AT&T fue la operadora que consiguió en exclusiva vender el iPhone en el país y este pacto de exclusividad se ha mantenido durante todos estos años. Debido a la alta demanda de datos que se ha producido por parte de los clientes de la operadora, esta sufrió graves percances en ciudades con gran número de población como Nueva York y Los Ángeles. AT&T no pudo hacer frente ante tantos iPhones y tuvo que mejorar sus antenas en varias ocasiones. Sin embargo, hoy en día sigue sufriendo los mismos problemas en grandes núcleos urbanos. El acuerdo al que Apple ha llegado con Berison supondrá un alivio para las antenas de su competidor. Por otra parte, Apple nos volvió a dar más horas de sueño durante los primeros días de enero. ¿Verdad, Emilio? Así es, Pablo. De nuevo Apple sufrió un error en las alarmas los tres primeros días de enero. Todos los que teníamos el despertador programado por defecto no pudimos oírlo porque simplemente nos activó. Una vez más, Apple admitió el error con un comunicado oficial y tranquilizó a los usuarios informando que el problema se solucionaría por sí solo el 3 de enero. Se trata del segundo error de este tipo en los últimos meses. Y claro, este error me valió que no me levantara el siguiente día. Sección especial. Jailbreak con nuestro redactor Gonzalo. Mucho movimiento estas últimas semanas en el mundo de Jailbreak. Gonzalo nos comenta las últimas novedades. Esta semana, con la presentación del iPhone CDMA de Berison y la salida de la primera beta de iOS 4.3 para desarrolladores, el mundo del Jailbreak se ha quedado un poco frío. No habrá Jailbreak, Antethora, ni liberación de la última Baseband hasta que salgan iOS 4.3 y el nuevo iPhone. Mientras tanto, recordad que los que tenéis los SHSH de iOS 4.2 Beta 3 guardados en Zidia, podéis hacer Jailbreak Antethora al iPhone 4, al iPad y al iPod Touch 4G. Los que no tengáis la SHSH guardada, os tendréis que conformar con un Jailbreak Tethered, atado. Para todos aquellos que preguntan si pueden guardar los SHSH de iOS 4.2 Beta 3 ahora, la respuesta es no. Había que guardarlos hace unos meses. Ahora es imposible. Solo se pueden guardar los SHSH del último firmware. Es decir, ahora mismo solo podéis guardar los SHSH de iOS 4.2.1. Si tu iPhone viene de fábrica con iOS 4.2.1, tu única opción es el Jailbreak Tethered y reiniciar cada vez que se te apague usando tu ordenador y redes de Snow. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Pablo. Pablo García, buenas tardes. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes. La encuesta de esta semana ha sido muy interesante. ¿Qué nos traéis? Efectivamente. Apple ha tenido muchas meteduras de pata este último año, pero sus éxitos las han barrido debajo de la alfombra. Eso sí, la cadena estadounidense CNN no se olvidó del problema de la antena y lo proclamó como el error tecnológico más importante del año. Por ello, preguntamos a los usuarios de Actualidad iPhone cuál había sido para ellos el error más grave de Apple durante el 2010. Sin duda alguna, la mayor pifia para los lectores ha sido el problema de la antena. El 50% de los votantes han coincidido en esta elección. Y no es de extrañar, ya que ha sido el tema más sonado del año. Es lo que más nos ha molestado a todos, y más cuando Hobbes se quejó de que no sabíamos cómo agarrar el móvil y que por eso se nos iba la cobertura. En el segundo puesto queda el fracaso de Ping. ¿El fracaso de qué? Así es, Álvaro, así es. Vamos con el tercer puesto, que en este caso se lo lleva el error de las alarmas. A ver, puede pasar una vez, pero dos veces el mismo error en tan solo tres meses es mucho. Yo ya no confío en las alarmas de Apple, y menos ahora que no quiero llegar tarde a los exámenes. El cuarto puesto es para la filtración del iPhone 4. Y en un lejano quinto puesto queda la filtración de los bocetos del iPhone para Verizon. Y ya por último, otras respuestas que han aportado los usuarios han sido la desaparición del iPhone 4 blanco, los Beatles y no disponer de flash en la navegación. Ya está. Muchas gracias a los dos por vuestro análisis. Pasamos ahora a la aplicación de la semana con Raúl Muñoz. Aplicación de la semana Hola a todos. En esta sección vamos a hablar sobre una aplicación apta para todos los deportistas de actualidad iPhone. Se llama Runtastic Pro. Es compatible con todas las versiones de iPhone y iPod Touch. Básicamente es un asistente personal de deporte, válido para todo tipo de disciplinas, ciclismo, correr, bicicleta, tenis, etc. ¿Por qué lo hace en una aplicación especial? Digamos que es una de esas que ofrece muchas posibilidades en una única aplicación, con multitud de funciones. Una compañera ideal para todos los deportes al aire libre y de interior. Permite registrar las actividades deportivas vía GPS, como el tiempo, la velocidad, los recorridos, las calorías quemadas, la altitud. Permite la visualización en Google Maps del tramo que has hecho. Crear un historial de las últimas actividades deportivas. Salida de voz en inglés y en alemán. Música con integración directa del iPod, pudiendo así escuchar la música preferida mientras practicas deporte. O compartir tus actividades deportivas con los amigos en Facebook y Twitter. Disponemos de dos versiones, una free y otra pro. Así que no dudéis en probarla si queréis cumplir esos nuevos propósitos de año nuevo. Esto ha sido todo en nuestro primer programa del año. Nos vemos, como siempre, en 15 días. Muchas gracias una vez más por seguirnos. Hasta aquí, el podcast de Actualidad iPhone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.